¿Qué hace la diferencia entre la ingeniería civil y la arquitectura? Y es que considero que al menos en la intervención que tenemos ambas profesiones en lo que respecta a las obras de construcción, la arquitectura se encarga del diseño y cálculo de componentes visibles. Por ejemplo, iluminación, ventilación, circulación, acabados, volumetría, bioclimática, etc, etc. Mientras que la ingeniería civil se especializa en el diseño y cálculo de componentes que van ocultos. Pero si las cuales no se logran los objetivos arquitectónicos, por ejemplo, el diseño y cálculo estructural, hidráulico, eléctrico, drenajes, redes de comunicaciones, etc. Pues si bien el ingeniero humano ha existido desde siempre y eso muchos le llaman ingeniería, pero en esos tiempos no se le llamaba ingeniería como tal. Mucho tiempo después pasó para que se le llamara ingeniería. Entonces, ¿qué fue primero? ¿La arquitectura o la ingeniería? Pues bien, en este video vamos a ver cómo fue esto. Planos Constructivos Hola, ¿qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Y bueno, otra vez traemos otro de esos videos clickbait para atraer a gente que, por morbo, a quienes mejor ser el arquitecto o el ingeniero, pues aquí los traemos a este video, que también mata su curiosidad. Y bueno, pues es que siempre llama la atención que fue si el huevo o la gallina, en este caso, pues que fue primero. Y es algo muy relativo a esto, pues ya, ahora sí que prácticamente es para también picarle la cresta a mis amigos ingenieros y mi hermano, que también es ingeniero, pues me puse a investigar un poco de este tema. Pues en las épocas del Renacimiento no se habla de Miguel Ángel o Leonardo como ingeniero, sino como arquitectos. Así que dije, cara, pues ¿cómo se inventó? ¿Cómo fue todo esto? Y es que la ingeniería era ya milenaria, o sea, prácticamente el ingenio humano. Cuando se intentó definirla, nació antes que la ciencia y la tecnología. Y puede decirse que es casi tan antigua como el hombre mismo, el ingenio humano. Pero no la ingeniería como tal. Y obviamente esta noción de lo que es un ingeniero se sale de los estrechos marcos de las concepciones actuales. No se pretenderá que los ingenieros primigenios fueran científicos y mucho menos que conocieran la tecnología. Eran simplemente personas ingeniosas. Por lo tanto, ingeniero no es quien tiene un título, lo dicen muchos, pero... Sino quien ejerce el ingenio. Y la profesión que concreta los sueños y construye los ingenios de todo tipo. Tan sencillo es, por ejemplo, la rueda. Es una forma de ingenio. Y ya sea la maquinaria o artificio de guerra, o bien un artilugio que se fabrica dando entendimiento y facilita la labor humana. Es una herramienta que de otra manera, pues, demandaría grandes esfuerzos. En realidad la palabra ingeniero apareció en la Edad Media. Para designar a los constructores de ingenio. Que tienen ingenio, ¿no? Aunque junto con el sacerdocio y la minicia, la ingeniería fue una de las primeras profesiones en aparecer. Es decir, la profesión de ingeniero existió muchos siglos antes de que se le diera ese nombre. Por el mismo uso de la ingeniería, pero no era llamada ingeniería. Y la ingeniería no ha podido ser satisfactoriamente definida en una sola frase, ¿no? En 1820, el arquitecto británico Thomas Threadgold, presidente del Institution of Seedled Engineers, fue probablemente el primero que hizo un intento de ya definir ese término de ingeniero, ¿no? Y lo llamó como el arte de dirigir las grandes fuerzas de la naturaleza y usarlas para beneficio del hombre. Para esa época, la definición era apropiada, pues no se había consolidado aún el papel en la ciencia y la tecnología en el que se hace la ingeniería. Digamos que esta fue la persona que lo definió, ¿no? Y la ingeniería se define en el documento Formation des Engineers et Environment, no sé cómo se pronuncia el latín, disculpenme, patrocinado por la UNESCO, como la profesión que consiste fundamentalmente en crear, modificar y valorar el entorno del hombre, pues para satisfacer sus necesidades. Y bajo este punto de vista, el ingeniero debe abordar una amplia gama de aspectos adicionales, como la economía, el medio ambiente, la legalidad, la innovación o la creatividad. Todas ellas conducentes a optimizar los recursos disponibles, pues para la obtención de un determinado bien social genérico. Ahora, la Federación Europea de Asociaciones de Ingeniería, pues define al ingeniero como una persona que ha adquirido y sabe utilizar conocimientos científicos, técnicos y cualesquiera otros necesarios que le capaciten para crear, operar y mantener sistemas eficaces, como estructuras, instalaciones o procesos para contribuir al progreso de la ingeniería mediante la investigación y desarrollo. Aunque a sus inicios la ingeniería, pues nació como evolución de oficios artesanos, es decir, se basaba en la experiencia empírica, no tanto en matemáticas, la aparición de un mundo caracterizado por la gran velocidad de cambio y fuerte evolución de interdependencia con los conocimientos científicos ha hecho que esta disciplina, pues tome un gran auge en el mundo moderno. Y es que prácticamente ingeniería le llamaban a todo lo que tenga que ver con ingenio, pero por ejemplo la arquitectura ya es cuando se estableció el diseño, ya había arquitectos cuando había diseño, cuando ya se le definió como ingeniería. Sin embargo, pues hubo una época bastante extensa donde la arquitectura y la ingeniería, pues la desempeñaban prácticamente maestros de obra o técnicos o artesanos, artistas como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel y técnicos que se podrían considerar como arquitectos. Con el paso del tiempo, al complicarse la construcción y diversificarse las técnicas, los papeles del arquitecto y del ingeniero, pues quedaron ahora sí totalmente diferenciados. De hecho, pues al principio había muchos arquitectos, ya cuando estaba definida la palabra arquitecto, pues ya se dividió y ya se creó la ingeniería civil, ¿no? Y es que el ingeniero civil como tal, se puede decir que aparece ya en Inglaterra con John Smith, quien en 1750 acuña el nombre. Este fue el que ya le dio el nombre bien, bien, bien. Que quizá para diferenciarlo del ingeniero militar, sin darse cuenta que ingenieros civiles eran también los de mina, los metalúrgicos, poco a poco se ha ido dividiendo todas estas disciplinas. Es como los arquitectos, que tal, que primero se dividió en ingenieros civiles, luego se dividió en decoradores de interiores, etcétera, ¿no? Y ahora ya hay ambientales. Y bueno, los franceses emplearon a partir del siglo XVIII el nombre de ingenieros de puentes y caminos. En España, desde principios del siglo XIX, la denominación fue de ingeniero de caminos y canales, posteriormente ingenieros de caminos, canales y puertos. No obstante, la ingeniería no militar se diferenciaba en caminos y canales y minas. Al igual que en Francia, se debió esperar hasta la mitad del siglo XIX para que en España apareciera la figura de ayudarte de obras públicas que con el paso del tiempo se transformó en ingeniero técnico de obras públicas. Todavía un siglo después, los ingenieros civiles definían su profesión como el arte de la aplicación de la práctica al conocimiento científico y empírico al diseño y producción o relación de varios tipos de proyectos constructivos, máquinas y materiales de uso o valor para el hombre. Ahora, en los ámbitos de actuación, los de los ingenieros civiles fueron con el tiempo desmembrándose en diversas ramas que dieron lugar a distintas especialidades como la ingeniera agronómica, de montes, mecánica, química, eléctrica, industrial, electrónica, telecomunicaciones, informática, aeronáutica y naval. Además, el ingeniero civil se responsabiliza de la planificación, diseño y construcción de las infraestructuras. Esto incluye las redes de transporte, la gestión del agua, la protección del medio ambiente, el urbanismo, etc. Los resultados más visibles son las grandes estructuras como autopistas, puentes o presas y en estos casos se combinan especialidades tales como la ingeniería de estructuras, la ingeniería geotécnica y la edificación. Otro ámbito de gran importancia es el diseño y operación de las plantas de tratamientos de agua, no solo domésticas sino también de desechos industriales. Este campo se amplía instalaciones de depuración y de todo tipo de residuos. Pues como ven, prácticamente son profesiones muy unidas y no solo esto, sino que la arquitectura, ambas arquitecturas, ingeniería, se han ido dividiendo. En este video ya puedes ver los nombres de las personas que los llamaron, pero digamos que cuál fue primero será muy interesante porque ambas son diseño, ambas son... Yo digo que las dos siempre hicieron con un tronco común y después se fueron diferenciando. Por mi parte es todo, constructores, espero que les haya servido el video. Muchas gracias por sus likes, sus comentarios y bueno, pues a todo lo que le dan la campanita para estar al pendiente de mis videos. Si desean algún proyecto, pues abajo en la descripción les dejo mis datos de contacto. Yo soy Arquitecto que se usa Rullo y nos estamos viendo.